Oh, 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 o diversity Tumar el mabo pa' que mi gata prenda los motores Tumar el mabo pa' que mi gata prenda los motores Tumar el mabo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' creer Duro Mamita yo sé que tú no te men y vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú y te dejas llevar Duro Todos los mightones ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja establear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de maquina.